¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo mis primeras impresiones con el LG B35 ThinQ Un smartphone el cual cuenta con muy buenas características Y que también viene siendo la versión mejorada del LG G7 ThinQ Así que vamos a comenzar para conocerlo Bueno gente vamos a comenzar hablando acerca del diseño de este teléfono Que como pueden ver se ve muy bonito realmente Como pueden ver provee la versión en negro la cual se ve espectacular Llenco de los materiales de construcción que vamos a poder encontrar en este LG B35 ThinQ Este cuenta con cristal tanto en la parte trasera como en la parte frontal Y también tiene bordes de aluminio Y en cuanto al tema de la pantalla no hay por qué quejarse ya que es de 6 pulgadas O sea una pantalla bastante grande Y también cuenta con una resolución de 1440 x 2880 píxeles Y también cabe resaltar de que cuenta con una relación de aspecto 18.9 Y algo que me gustó mucho es que no trae notch Además no se me puede olvidar resaltar de que su pantalla es P o LED Bueno gente en cuanto al tema de los internos Este LG B35 ThinQ no tiene nada que envidiarle a otros teléfonos gama alta Ya que cuenta con un chip Snapdragon 845 Un Adreno 630 También viene en versiones de 120 y 64 GB de memoria interna Y también vienen versiones de 6 y 6 GB de memoria RAM O sea las dos versiones de almacenamiento vienen con 6 GB de memoria RAM Ya ahora si nos fijamos en la parte trasera de este teléfono Vamos a poder encontrar una cámara dual en posición horizontal La cual cuenta con funciones de inteligencia artificial Y ya entrando en el ámbito técnico Esta cámara dual es de 16 más 13 megapíxeles Con aperturas de 1.6 y 1.9 Y ya en cuanto a la cámara frontal es de 8 megapíxeles Y tiene una apertura de 1.9 Además cabe resaltar que la cámara principal del LG B35 ThinQ Graba video a 2.160 a 30 fotogramas por segundo Y también a 1.080 a 60 fotogramas por segundo Y también no se me puede olvidar de que además graba en 720 a 120 fotogramas por segundo Y además cabe resaltar que debajo de esta cámara dual Vamos a poder encontrar al lector de huellas dactilares Ya en cuanto a la batería de este teléfono es de 3.300 mAh O sea una muy buena cantidad de mAh para este dispositivo Bueno gente ya en cuanto a algunas características extras que vamos a poder encontrar En este LG B35 ThinQ Es que cuenta con una certificación IP68 contra agua y polvo Y también cuenta con USB tipo C para poder cargar nuestro dispositivo Y ya por último el precio actual de este dispositivo El cual fue lanzado hace algunos meses Es de 700 dólares Un poquito caro pero realmente creo que si vale la pena Para todas las características de este teléfono Y bueno amigos ya en conclusión voy a dar una opinión En base a lo que pude experimentar con este teléfono en la mano Y mi opinión sincera viene siendo que me gustó más este teléfono que el LG G7 Ya que obviamente es una versión renovada Pero me gustó mucho sentir este teléfono en la mano Y también al utilizarlo ya que tiene una muy buena fluidez Aunque aún no he tenido la oportunidad de durar una semana completa Utilizándolo y sacándole el jugo Además me gustó mucho de que la pantalla de este teléfono Cuente con tecnología P o LED O sea se puede apreciar muy bien los colores en este teléfono Y un punto que también me sorprendió mucho Es que la memoria interna del teléfono Puede ser expandida vía micro SD hasta 2 TB O sea si expandimos la memoria de este teléfono Vamos a tener por así decirlo una computadora Y bueno gente esto ha sido todo por este video Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Y hasta la próxima entrega de TCK Tech